¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen viva ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere